Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel, más mala que Annabelle Baila y todos le hacen coro, te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo de zorro, todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica, Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más